El Dardo de Rosman es ante todo un amigo, un colega, a quien yo respeto muchísimo. Yo diría que es parte de lo que se ha dado en llamar la fotografía de arte de los últimos 25 o 30 años en la Argentina. Pero es al mismo tiempo un fotógrafo de oficio y eso es algo que yo respeto mucho en los fotógrafos. Y creo que Eduardo combina esas dos situaciones, el de ser un fotógrafo que sabe resolver situaciones fotográficas con elementos muy sencillos, de una manera muy simple, y al mismo tiempo darle a eso el valor de obra de arte. Lo que pretendo es que no haya un límite entre la foto adjetivada de alguna manera y mi foto personal. O sea, entre una foto periodística, entre comillas, que yo puedo poner en una muestra, para mí ya dejó de ser periodística y si está acá no es por sus valores documentales, sino por sus valores autorales. O sea, esa foto también me representa como fotógrafo, más allá de estar hecha por encargo o que sea de una situación histórica o no histórica determinada. La muestra se llama Eduardo Grossman Fotos, Antología Posible. Le pusimos Antología Posible porque era una de tantas. La que yo no pude hacer y pudo hacer Marco Zimmerman con su mirada sobre mi trabajo. Creo que lo que consiguió es unir los trabajos, los primeros del año 70 con los últimos del 2014. Se puede reconocer un recorrido del mismo fotógrafo por toda la sala. Eduardo vino a verme hace unos dos años, más o menos, un poco más, pidiéndome un poco un ojo editor de una enorme cantidad de fotografías que tenía. Y Eduardo tiene la particularidad de ser un fotógrafo muy ecléctrico, un fotógrafo que tiene muchas miradas diferentes. No es un fotógrafo que se ha sentado arriba de un cliché y que ha seguido con ese cliché todo el tiempo, sino que ha hecho cosas muy diferentes. Y otra de las cosas curiosas, digamos, es que las ha hecho y las sigue haciendo de manera simultánea. Es decir, de repente hace una foto y la inserta, digamos, en una serie, o hace otra foto con otra mirada diferente y la inserta en otra. Ese es muy curioso. Cuando me vino a ver con mucha cantidad de fotografías, yo intenté e hice una edición de sus fotos conjuntamente con él, porque como dije al principio, es un colega y es un amigo, con lo cual todo ha sido muy sencillo. Y además hemos compartido un poco todas las decisiones. Las decisiones no han sido solamente mías, sino que han sido también de Eduardo. Y todas estas series compusieron finalmente un cierto itinerario que yo creé, de alguna manera, eso sí, con una idea, digamos, te diría casi de libro, de continuidad al estilo libro o al estilo cinematográfico, digamos, al estilo narración que empezaba en un sitio y terminaba en otro, gráficamente y conceptualmente. Después aquí en la sala, digamos, todo ese itinerario adquirió espacios diferentes y hubo que recomponer ese itinerario de otra manera. Pero creo que hizo bien en poner la antología posible, porque Eduardo tiene una enorme cantidad de material y seguramente pueda haber otra selección de su trabajo que no sea esta. Puede haber muchos Grossman posibles, digamos. El trabajo con Marcos no fue un sufrimiento para mí, porque quedaban afuera las fotos que más quiero, cosas por el estilo. No, no, fue un intercambio muy fluido. Acepté el criterio general el que de algún modo estableció él. Algunas fotos puntuales sí fueron motivo de discusión, pero muy pocas. Y no, no, fue muy bueno, muy bueno. No me cuesta... Bueno, en este caso no me costó. Podría haber sucedido que hubiera diferencias de opinión muy fuertes y que la cosa no funcionara, pero no fue el caso de esta muestra. Fueron casi un año de trabajo con Marcos. Habrán sido dos meses de preselección y después de ajustes, al saber cuál era la sala, las dimensiones de la sala. Ahí ya supimos qué cantidad de fotos realmente podían ser y, bueno, por supuesto los últimos ajustes se hicieron cuando hicimos la colgada. Aquí estamos en un espacio que se adaptó a un espacio de arte, un espacio de muestra de arte, con lo cual se convierte en una sala que no es una sala normal, digamos, para organizar un trabajo. Si a esto le sumas el eclecticismo de Eduardo, digamos, el organizar esta muestra te diría que me fue bastante difícil. No me fue una cosa sencilla. Ahora, todo eso está compensado de alguna manera, y esto no es, digamos, no lo digo por nada en especial, pero está compensado por un gran profesionalismo de toda la gente que trabaja acá. Con lo cual muchas de las cosas que hubieran sido realmente caóticas o complicadísimas se convirtieron en cosas profesionalmente perfectas, ¿no? Es decir, todos los detalles en los cuales trabajamos, y trabajamos mucho en muchos detalles, ¿no? Los colores, la combinación de cosas, hubo cambios que se hicieron a último momento, hubo una serie que estaba en una pared y vino para la otra porque funcionaba mejor así. Pero es una sala difícil, tiene un espacio, ese balcón que tiene allá, o esa vidriera o esa galería, ¿no? Que es maravillosa por un lado y por otro lado es compleja para mirar una muestra, ¿no? Así que toda esta combinación entre lo que antes decía de las miradas múltiples de Eduardo y una galería, digamos así, que no tiene espacios súper determinados, complican un poco el diseño de la muestra. Pero yo estoy contento con el resultado porque me parece que de donde mires mirás toda la muestra y podés elegir, ¿no? Y eso me parece bueno. Son, en realidad, trece capítulos diferentes, con trece, diría, conceptos diferentes. Pero, en realidad, los tres núcleos principales de la muestra son el núcleo blanco y negro que comienza en el centro de la sala y se expande un poco hacia los costados. El núcleo color, que tiene un fondo de pared diferente para diferenciarlo de alguna manera y que son sus últimos trabajos. Y un trabajo especial que un poco identificó a Eduardo durante muchos años, que son sus retratos, que estarán en una sala un poco separada, ¿no? Esos son los tres núcleos. Pero es una muestra que se puede ver atravesada de muy diferentes formas, ¿no? De hecho, digamos, la disposición de los espacios y de los paneles, yo quería que fuera una muestra que se pudiera, desde cualquier lado que estés, ver otras cosas, ¿no? Porque así es un poco la mirada de Eduardo. Es decir, es un fotógrafo muy sorprendente y muy sorpresivo, digamos, en su mirada. No me interesaba construir un interior fijo, porque entras en un lugar y tenés una visión en conjunto, una primera visión de qué es lo que vas a ver, ¿no? Y esa primera visión es importante, digamos. Te da una pauta de por dónde o por qué. Acá me parece que el desconcertar un poco el que entra y que pueda agarrar por a cualquier lado, me parece que eso es interesante, porque lo de Eduardo es un poco eso también, ¿no? Es mirar de una manera, es mirar de otra, o sea, que no hay... Y además él insiste, y ha insistido, digamos, en la apuesta en la cual, digamos, dialogamos muchísimo con ese eclecticismo de que no le importa demasiado si una cosa está de un modo o está de otro, digamos, basta que los capítulos tengan una cierta unión, ¿no? Los elementos que hay, digamos, en la muestra extra fotográfico, digamos así, no son demasiados, pero sí hay algunos textos, además de mi texto introductorio, hay un texto de Eduardo que yo quise que ponga porque me parecía que era interesante oír su voz también, además de ver su foto, porque Eduardo también es un fotógrafo que ha opinado mucho acerca de fotografía y tiene una oposición acerca de muchos temas de la fotografía. Lo mismo pasó con el video, que es un video que construyó Eduardo, pero insistís en que hubiera un video, que exista información y su palabra, y su manera de decir y su manera de pensar, me parece que eso siempre ayuda. Lo mismo que la línea de vida, digamos, ahí hay un itinerario del trabajo de Eduardo desde que era chico, digamos, hasta que empezó a ser fotógrafo y luego toda su trayectoria y su carrera, ¿no? Y ahí me parece que se ven algunos puntos así importantes en su ser fotógrafo, digamos. Y después hay algunas frases que a mí me gustan especialmente y que al principio, digamos, no estaban planificadas y que fueron surgiendo al ver la sala y al ver un poco los espacios, etc., que son las frases que están en la sala de video, que son unas frases muy cortas, pero que dicen algunos conceptos, ¿no?, sobre la fotografía. Y hay algunas que son muy impactantes, me parece, y muy determinantes. Me pareció que aclarar cosas nunca está de más, decir cosas, ¿no?, que a veces no están en las fotos, o sea que a mí no me interesan las muestras que tienen cuatro fotos y tres spots, digamos, y vos tenés que imaginar por qué hizo eso. Es mejor que ponga un cartel y que diga por qué lo hizo, porque, ¿viste?, para eso tenemos la boca, además de los ojos. Dentro de la muestra es muy importante la línea, esa histórica, esa autobiográfica, eso, el video, más algunas frases extractadas de cosas que escribí durante estos años para distintas lugares, creo que complementan una visión de lo que fue mi vida como fotógrafo. Esa es una autobiografía fotográfica, de fotógrafo, y no está mi vida. O sea, la foto, la primera foto mía de chiquito está más puesta porque fue sacada con la primera cámara que hubo en mi casa que porque estoy yo de chiquito, y así hasta llegar a las últimas cámaras. Así que es una biografía que atraviesa mi vida como fotógrafo y que culmina en esa camarita, que es una variante de esa cámara la que yo sigo usando. O sea, muchas de las fotos de esta muestra están hechas de alguna manera sometiéndome a los límites técnicos que me proponían esa cámara. Chela es la mujer de Eduardo y han compartido, digamos, la vida de la cual, digamos, han quedado estas fotos, digamos, de Eduardo como artista. Entonces me pareció muy apropiado que fuera Chela la que interpretara ciertas cosas que ni a Eduardo, y mucho menos a mí, me era posible interpretar. A mí hay algunas cosas que se me escapan. Y en estas pequeñas frases, en estos pequeños haikus de Chela Grossman está, a lo mejor, el espíritu de algunas cosas que ella sabe hay detrás de estas fotos y que, a lo mejor, aparecen en algunas más, obviamente. Cuando uno lee estos haikus y los relaciona con esta serie fotográfica, se hace más explícito el mensaje. Y, en algunos casos, se hace mucho más difícil de entender. Hay algunos haikus que me dan la sensación de que tienen un valor en sí mismo, ¿no? Más allá de que acompañan una serie de fotografías, ¿no? Y, sin embargo, cuando uno mira la serie y vuelve al haiku, es decir, arranca con el haiku, después mira la serie y después vuelve al haiku, a lo mejor encuentra en ese mismo texto algo nuevo de lo que vio, ¿viste? Y, bueno, todo ese diálogo entre imagen y texto, a mí, personalmente, me gusta y me interesa. Eduardo es un fotógrafo que, como dije al principio, es un reportero gráfico, pero cargado de muchísimo espíritu en las imágenes que hace, ¿no? Es decir, todas sus imágenes tienen un alma muy presente, ¿no? Es decir, no es un fotógrafo crudo, es un fotógrafo lleno de sustancia espiritual en lo que hace. Y, entonces, me parece que estas frases coinciden, digamos, con toda esta mirada, ¿no? Así de toda la muestra. Y me pareció muy bien que estuvieran. En general, yo no trabajo sobre un tema. Y yo diría que no es que yo rechazo el trabajo temático sobre una historia, sino que más bien es algo que me rechaza a mí ese sistema de trabajo. Así que yo tengo un sistema de fotografiar totalmente aleatorio, que tiene que ver más con momentos de intuición, de inspiración, en que me siento afectado por una luz, por una imagen. Y, bueno, todas esas fotos... Yo siempre comparé mi tipo de trabajo con un buscador de oro en un arroyo. Yo, qué sé yo, yo saco muchas fotos que me parecen inútiles, feas, tontas, pero trato de no reprimirme. De vez en cuando cae ahí en el sedazo una pepita de oro para mí. Y, bueno, esa es la foto que queda. Pero ese es mi sistema. No me engancho con el tema. El tema aparece solo y, en general, el tema es mi mirada y no un suceso determinado, una situación determinada o un lugar geográfico determinado. Cuando en la foto funciona como un espejo, en el sentido de que me reconozco en la foto, esa foto puede funcionar. Cuando me resulta una foto ajena o distante o que no me produce ninguna emoción, esa foto queda, queda al margen. Por lo menos en el momento de la selección, las fotos con el tiempo, o cualquier cosa que uno hace con el tiempo, van cambiando la relación con uno. Por eso yo recalco que esta es una muestra actual y no una retrospectiva porque es una selección, sobre todo mi trabajo, hecha ahora, con la mirada de ahora. Hay muchísimas fotos que yo rescato de mi archivo que en el momento que las tomé no representaban casi nada para mí y en esta nueva revisión tenían otro significado. Se resignificaron. La vida es cambio. No hay progreso, pero hay cambio. Así que esto es todo. No sé, una de las cosas que me resulta interesante de esta muestra de poder recorrer 40 años es ver las dos cosas, el cambio y la continuidad. No somos los mismos, pero somos los mismos. Hay cosas de un individuo que permanecen y hay muchas otras que cambian. Sobre todo cambian las que tienen que ver con el mundo. El mundo cambia. No es lo mismo la Argentina de 1970 que es la de 2015. Esto del individuo artista tiene sus límites. Uno no es un individuo aislado y en fotografía menos. O sea, este soy yo a través del ojo de una máquina muy ligado a lo que yo llamo realidad. Mi estilo fotográfico es no prescindir de eso que llamo realidad y considero a la fotografía un refugio de la realidad. Me parece que si uno lo mira desde afuera lo primero que salta a los ojos de Eduardo es esa gran capacidad para ser distinto y reinventarse y volver a mostrar el mundo de diferentes maneras. Gracias.